Justamente, esto en comparación con otros sábados de normalidad, como dicen por ahí. La realidad del caso es que es muy poca gente la que se encuentra ahora mismo en el centro de Orlando y esto debido, ¿verdad? No únicamente al tránsito, sino también a lo inseguro que representa la inestabilidad de este andamio. Vamos a pasar a ver imágenes en pantalla del escenario a esta hora. Este es el segundo fin de semana en el cual varias de las calles y avenidas principales han permanecido cerradas. Félix, como hemos venido reseñando por motivos de seguridad, pues debido a la inestabilidad de este andamio que representa un verdadero peligro. Pero este escenario tiene frustrado a comerciantes cuyos negocios, Félix, llevan largos días cerrados y otros que han permanecido abiertos están sufriendo las circunstancias. Algunos me resaltaron la preocupación de las ventas bajas, han disminuido demasiado. Y bueno, pues ellos me dicen que pese a las circunstancias, como quieran, tienen que continuar pagando la renta y esto es un duro golpe para ellos. Vamos a escuchar el testimonio de Alejandro Rodríguez, un comerciante hispano. Bueno, honestamente, ahorita hemos estado un poquito más lentos. Es una lástima por todos los negocios que han sido afectados. Gracias a Dios nosotros estamos ahí fuertes y seguimos en la lucha. Pero me imagino que como esta calle aquí está abierta, no nos afecta tanto como nos pueden afectar a ellos allá abajo. Y de nada, bueno, vengan a visitarnos. Estamos abiertos hasta las 3 de la mañana hoy. Muchas gracias. Y lo primordial sigue siendo precisamente la seguridad de todos los visitantes, de todos los residentes. Y dicen, bueno, está poniendo mano a la obra para finalmente culminar con esto, pero pareciera ser que no tuviera fin. Vamos a continuar muy al pendiente de lo que aquí acontece y a nuestra audiencia pendiente de las plataformas sociales, que ahí la información la actualizamos todo el tiempo. Vuelvo contigo al estudio. Feliz, buenas tardes.